Hola y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo de Burda Style en el que te explicamos el modelo 3A de la portada número 1 de Burda Easy enero-febrero de 2022. Vamos a confeccionar juntos este vestido de cuadros en tonos burdeos, beige y grises, una tela de algodón 100% orgánico que puedes encontrar en la página web de nuestros socios Cepaoli, el especialista en telas con certificado GOTS. El vestido cruzado siempre es un valor seguro, atemporal y que nunca pasa de moda, es muy favorecedor tengas la constitución que tengas. Las mangas fruncidas muy de moda actualmente y la cinturilla elástica para una comodidad máxima son los puntos estrellas de este vestido fácil y rápido de coser. Vamos a necesitar hilo juego con la tela, entre tela, cinta elástica, alfileres, una aguja para la máquina de coser, una aguja para coser a mano, hilo de manualidades, tijeras de corte, cinta métrica, jaboncillo de sastre o un lápiz, un rotulador, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda Style. No olvides tomarte las medidas y compararlas con las de la tabla de la revista. Con estas medidas encontrarás la talla perfecta para ti. Recorta o transfiere las piezas 1 a 6 del pliego de patrones número 3 y colócalas sobre la tela fijándote en el plano de corte. Transfiere los contornos de los patrones y deja los márgenes de costura de dobladillo que se indican en las instrucciones del modelo y también todas las marcas necesarias para confeccionar el modelo. Para transferir las marcas y líneas de costura al otro lado de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado y papel de copia. Antes de retirar los alfileres de los patrones, coloca el papel debajo de la tela y repasa con la ruedecilla de trazado todos los patrones y marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones del papel de copia. Corta las piezas 3 y 4 en la entretela y plánchalas por el revés de la tela. Ya hemos concluido los trabajos preliminares, así que ya podemos ponernos a coser. Para ello voy a utilizar la máquina de coser Excellence 580+, de la marca Elna y para sobrehilar los bordes la remalladora Elna XTEN 864-ER. Empezamos por las pinzas del pecho. Dobla los delanteros, derecho con derecho, haciendo coincidir las líneas de pinza. Prende con alfileres las pinzas y cócelas acabándolas en punta. Deja los hilos sueltos por la punta para anudarlos y plancha las pinzas hacia abajo. Segundo paso, las costuras de los hombros. Sobrehila los márgenes de los hombros del delantero y de la espalda. Coloca los delanteros, derecho con derecho, sobre la espalda teniendo en cuenta el número de costura 1 y prende los hombros con alfileres. Haz lo mismo con las vistas delanteras y traseras teniendo en cuenta el número de costura 2. Cose los hombros del vestido juntos y las vistas y separa las costuras con la plancha. Sobrehila el borde exterior de la vista. Paso 3. El escote. Coloca la vista derecho con derecho sobre el escote del vestido haciendo coincidir las costuras de los hombros. Prende con alfileres y cose la abertura del escote. Recórtalo márgenes y haz piquetes en las curvas hasta casi la línea del pespunte. Dale la vuelta a la vista hacia adentro. Plancha la costura y fija la vista en las costuras de los hombros con unas cuantas puntadas a mano. Paso 4. Las costuras laterales. Sobrehila los bordes laterales de la espalda y del delantero y haz lo mismo con los bordes laterales de la falda. Coloca el delantero derecho sobre el delantero izquierdo haciendo coincidir la línea central delantera con las líneas de top indicadas en el borde inferior. Prende con alfileres los bordes solapados con alfileres y cose a una distancia de un centímetro del borde. También puedes silbanar los bordes si quieres. Superpon los bordes laterales del delantero y las faldas superpuestos, derecho con derecho y prende con alfileres los márgenes. Cose desde el número de costura 3 y separa las costuras con la plancha. Superpon las dos piezas de falda, derecho con derecho. Prende con alfileres los bordes laterales. Cose los juntos y separa las costuras con la plancha. Paso 5. Cose la falda al cuerpo. Mete la parte de arriba derecho con derecho dentro de la falda haciendo coincidir las costuras laterales y prende los bordes superpuestos con alfileres. Sobrehila los márgenes de costura juntos y plánchelos hacia el cuerpo. Cose las costuras por el derecho a un centímetro del borde. El margen de costura se junta con la costura y crea luego la jareta. Deja una abertura para meter la cinta elástica. Engancha un imperdible en un extremo de la cinta elástica y métela por la jareta de la costura lateral con el imperdible por delante. Prende con alfileres los dos extremos de la cinta elástica superpuestos con un imperdible. Pruébate la falda y adapta el largo de la cinta elástica si es necesario. Comprueba que la cinta elástica no se haya girado y cose los extremos de las cintas superpuestos. También puedes hacerlo a mano. Cierra la sección de la costura abierta haciendo varias puntadas hacia atrás a un centímetro hacia la costura. Paso 6. Las mangas. Para fruncir la copa de la manga, aumente el largo de puntada a unos 4 milímetros y cose dos líneas paralelas de pespuntes, una a 1,2 centímetros del borde y otra a 5 milímetros de la primera línea. Deja los hilos colgando por los extremos de la costura, pero sin tirar de ellos. Sobrehila la parte inferior y los bordes laterales de las mangas y dóblalos, derecho con derecho, hacia el centro. Prende con alfileres los márgenes de costura de las mangas. Cose desde el número de costura 4 y separa las costuras con la plancha. Mete las mangas derecho con derecho en la sisa del vestido. Prende con alfileres la costura lateral y la costura de la manga. La marca de trazo 5 del delantero y de la manga y finalmente la marca de la copa de la manga y la costura del hombro para que queden superpuestas. Tira de los hilos de tensión al mismo tiempo hasta que las mangas se ajusten a la sisa. Cose los bordes juntos. Sobrehila los márgenes juntos y plancha la costura hacia la manga. Sobrehila la parte inferior del vestido. Plancha el dobladillo, las mangas inferiores a 1,5 centímetros de ancho, doblado hacia adentro. Prende con alfileres y cose a un centímetro del borde. ¡Y listo! Ya tenemos otro modelo terminado. Y si no quieres que sea siempre igual, cambia el largo y la tela y hazte un vestido que se ajuste a tu estilo, más ceñido, más fluido o más desenfadado. Nos vemos en otro video tutorial para el modelo 2A de este número. Y como siempre, comparte tus creaciones con nosotros e intercambia impresiones con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style.